¿Te gustaría convertirte en un experto en preparación de café en tu casa? Soy Nicolás Rico, Campeón Nacional de Filtrados 2017. Este 2, 3 y 4 de agosto comparten con nosotros una experiencia única, donde podrás aprender sobre distintos métodos para preparar una excelente taza de café para ti y tus seres amados. Dale click, te esperamos. ¡Suscríbete al canal!